Música Hace dos años viajé a Australia a realizar la audición y me aceptaron e ingresé al conservatorio como la primera estudiante de Centroamérica y de Costa Rica Tuve la oportunidad de estar allá, dar clases y tomar clases con los profesores y me otorgaron una beca para estudiantes extranjeros Esta actividad es un precioso recital, como ustedes habrán podido ver, porque Sofía está acompañada de un músico que él es graduado, es profesor del conservatorio Es músico actualmente de la Sinfónica de Sidney, él es el violinista Tobías y además de la pianista y el flautista que nos están dando este recital tan precioso Esa oportunidad le surgió a ella en México en un festival concurso que participó allá, donde estaba el profesor del conservatorio de Sidney Él la ve, la escucha y aparte de que ella ganó un premio en ese concurso, dentro de ese evento, él le propone que vaya a Australia, que audicione La beca que tengo en el conservatorio es una beca facial, solo cubre un porcentaje de la escolaridad, solo cubre un 25% Y por esta misma razón yo hago recitales y conciertos y rifas Sofía es una costaricense muy valiente y ella ha trabajado muy duro a llegar a Sidney para estudiar en el conservatorio de música de Sidney Y yo creo que ella es una música muy talentosa Uno como músico lo motiva mucho, ver que una persona con las cualidades de ella puede haber llegado hasta donde ha llegado hasta el momento El hecho de que el día de hoy esté acá compartiendo con ella, disfrutando de hacer música juntos, tocando repertorio juntos Y apoyándola en un evento, en un recital, me siento muy contento de ver que hay instituciones que apoyan mucho a la música La fundación me ha apoyado casi desde que escuchó mi historia, me reuní con ellos y ellos me apoyan desde antes de iniciar mi primer año en el conservatorio Y me han estado apoyando durante todos mis estudios allá Es algo que ojalá muchas empresas puedan tomar como ejemplo y puedan replicar Estoy muy feliz que Sofía puede contar en el apoyo de la Fundación Aldeza Y la Fundación ha hecho posible que ella pueda estar en Sidney estudiando Fascinada de la respuesta y feliz de poder apoyar al talento costarricense Y la Fundación Aldeza Y la Fundación Aldeza